Vamos a probar la fiabilidad del sensor cardíaco del TicWatch, comparándolo con una MiBank 4 y una banda pectoral, ¿vale? La banda pectoral la llamaré conectada al teléfono con el endomondo. ...porque así puedo entrar en cada entrenamiento y mostraros la frecuencia cardíaca, aunque lo he puesto aquí de una manera más visible que ahora os la voy a enseñar a pantalla completa. Bien, pues hace una hora más o menos que he terminado en lo que ha sido el entrenamiento, la carrera que me he hecho hoy. Este es el endomondo con la banda pectoral, una media de 155 pulsaciones, máxima de 174, una distancia de 5,68 kilómetros y un ritmo medio de 5,13 minutos el kilómetro. Algunos diréis, ¿estáis en patinete? No, no he ido en patinete porque si no, no podría mostraros esta gráfica de aquí, lo que es el sensor cardíaco, no las pulsaciones. Aunque bueno, si me ponéis en cada esquina a Freddy Krueger, Pedro Sánchez o Pablo Iglesias, podría marcar esta frecuencia cardíaca en patinete seguramente, de los sustos que me iría pegando. Pero bueno, empezamos. Os explico cómo lo he hecho. Nada más empezar, empiezo con una carrera continua. Como veis la gráfica se mantiene igual, en las mismas pulsaciones más o menos. Y a partir del kilómetro 2,5, lo que hago son 20 segundos a sprint, 20 segundos recuperando y continúo con mi ritmo. Y cada 500 metros meto 20 segundos a sprint, a sprint al 80% de mi posibilidad, porque si fuese a sprint después ya tendría que pararme. Así que lo que hago es 20 segundos rápido, 20 segundos recupero y continúo a mi ritmo. Y cada 500 metros hago lo mismo. Y aquí pues veis los picos. A los 2,5, aquí a los 3 kilómetros, a los 3,5, a los 4, 4,5 y a los 5 kilómetros. La banda pectoral lo ha hecho bastante bien, como podéis observar. Y nada, la vamos a comparar con la Mi Band 4 y el TicWatch E, a ver cómo se han comportado. Bien, pues este entrenamiento es el que he realizado con el reloj, el TicWatch. Y aquí os muestro los datos, 158 de media, 181 de máxima, 5,13 el kilómetro, distancia 5,65, prácticamente todo muy parecido. Pero si vemos la gráfica, la verdad que yo me esperaba, igual que en el vídeo que hice ayer del GPS, el TicWatch me impresionó. Funcionaba muy, muy bien el GPS. El sensor cardíaco deja que de sea. Como veis, no tiene nada que ver con la banda pectoral. Y ahora la imagen que os voy a poner todas las gráficas juntas lo vais a poder ver mejor. Pero como veis, los primeros 2,5 kilómetros que hice una carrera continua, lo hace fatal. Aquí marca ritmo muy diferente. Cuando llego al kilómetro 2,5, sí que sube este piquito de aquí. Sube, pero después pego un bajón a 130. No he ido a 130 en ningún momento. He ido bastante rápido. Después cuando nos vamos al kilómetro 3,200 sí que sube un poquito. Pero tampoco lo suficiente. Aquí en el kilómetro 3,5, 360 vuelve a hacer un pico. Y aquí, lo que es al final, casi que sí consigue hacer los picos cada 500 metros. Y un poco la recuperación. Pero la verdad que bastante, bastante mal. Bastante mal. Me esperaba otra cosa. Pero bueno, vamos ahora con la Mi Band 4. Bueno, pues aquí tenéis los datos que arroja la Mi Band 4, que iba conectada al programa Notici and Fitness. Y una frecuencia media de 157, máxima de 172. Una distancia de 5,69 y un ritmo medio de 5,13. Más o menos todo igual que las demás. Vamos a quitar aquí el ritmo. Y como veis, no lo hace del todo mal. Igual que del Tic Wash me esperaba algo mejor. De la Mi Band me lo esperaba peor. Y no lo hace del todo mal para el precio que tiene. Aquí los primeros kilómetros que hago carrera continua se mantiene bastante bien. Y después aquí empiezan ya a marcar los picos. Bien, pues aquí como veis, os he puesto las tres gráficas de la frecuencia cardíaca. Y hay bastante diferencia de la banda pectoral con respecto al reloj, al Tic Wash. Con la Mi Band 4 la verdad que se ha comportado. La ha hecho bastante bien. Pero que ya os digo, si lo que queréis hacer, por ejemplo, si vais a hacer carrera continua con una Mi Band, incluso con el Tic Wash, aunque no lo haya hecho muy bien, al final más o menos la media es la misma. Y se equivoca, pero tampoco es decir, no vas a tener 180 pulsaciones y te va a marcar 140. Puede tener algún pico en algún momento dado o malo, pero generalmente vas a poder ver más o menos las pulsaciones que llevas. Si quieres algo más perfecto, más profesional, pues una banda pectoral. Y sobre todo lo que sí es seguro que si vas a hacer deporte, lo que viene a hacer carreras a intervalos, por ejemplo, o pesas en un gimnasio, que es en un momento dado que haces un pico de fuerza y después paras. Necesitas una banda pectoral. O sea, los sensores ópticos que llevan los relojes no valen para... Y nada, aquí os he puesto la media que he tenido de pulsaciones y máximas. Y lo voy a poner un poco más grande para que lo veáis. Aquí os he puesto, ¿vale? El Tic Wash no, aquí son las tres, ¿vale? La primera sería la del Tic Wash, la del medio banda pectoral y esta última es la de la Mi Band. Los he puesto aquí pegados una a la otra para que podáis comparar. Gracias. 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 Gracias.